Pausa informativa El programa de formación y participación dirigido a niños, niñas y adolescentes de la comuna contó con 13 módulos y fue impulsado por la Oficina de la Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Ilustre Municipalidad de San Felipe. Todo esto al alelo de la Universidad de Valparaíso Campus San Felipe. ¿Vamos a ver la nota? Claro que sí, la destacamos. Pausa informativa. Lo importante, esta ceremonia donde certificamos a 75 niñas, niñas y adolescentes de nuestra comuna, de distintos establecimientos educacionales, son nuestro futuro, son nuestro reemplazo, son los que van a asumir cargo, dado de que el liderazgo es tan necesario. Y un liderazgo orientado también con información que se le está dando a través de la OPD, a través de la Universidad de Valparaíso, a través de todos estos docentes, a todos los relatores que pudieron darle información y tal vez darles experiencias que es tan importante para poder llevar adelante un tema que es complejo. No es fácil ser líder en esta época, líder o lideresa, y esperamos que puedan continuar ellas y ellos con este anhelo de estar presente, sacando adelante temas tan importantes que tienen que ver con nuestra sociedad y con mejoras de calidad de vida. Ojalá que se acerquen a nuestra OPD, a través de las redes sociales de nuestro municipio, para que consulten y postulen porque realmente se les dan herramientas y pueden asumir muchos más elementos que les pueden servir de insumo para poder tomar decisiones en el futuro. Bueno, nosotros tenemos una alianza con la Universidad de Valparaíso, con la municipalidad ya de larga data. Como decía al principio, nosotros cumplimos 20 años ya acá en San Felipe y en el Valle de la Concagua. Y para nosotros siempre como institución estatal pública ha sido importante poder trabajar en conjunto con la municipalidad y específicamente en lo que hoy día nos convoca, que es la escuela de líderes y lideresas, niños, niñas y adolescentes. Así que para nosotros es muy satisfactorio, para nosotros es parte del cumplimiento también de nuestra misión como institución. Creo que es importante, digamos, el poder entregarle herramientas a quienes van a ser el futuro de la administración de nuestro país. Y esta escuela cumple con eso, el poder entregarle estas herramientas para que puedan ejercer desde ya, no solo en el futuro, sino que desde ya, lugares de liderazgo. Es necesario, si queremos tener un país con futuro, una comuna como la comuna de San Felipe, que tenga un futuro, ¿cierto? Desde el punto de vista de la gestión, de la administración, sin duda necesitamos formar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Fue como una instancia súper motivadora, sobre todo porque siento que aprendí muchas cosas, muchas habilidades valiosas y sobre todo eran como actividades súper entretenidas. Y realmente me gustó porque siento que escuchaba lo que yo decía, que como que mi opinión de verdad importaba en ese aspecto. Siento que desde que voy a, porque yo vengo del año pasado también a la escuela de líderes y desde que participo en estas instancias me puedo manejar mejor con las demás personas. Hice muchos amigos, la pasé muy bien, me van a crear bonitos recuerdos de la escuela de líderes, yo por otro año voy a ver si me puedo inscribir de nuevo. Hablan sobre hartos temas, sobre cómo quería mejorar San Felipe, sobre mejorar la ciudadanía de San Felipe y otros temas, porque son varios. La importancia que tiene hoy en día de que los jóvenes también aprendan a ser líderes hoy en día y que no solamente se queden en este manejo de hacer los cursos, los módulos, sino que esto lo puedan replicar también a sus compañeros, poder influenciar, poder tener una sinergia con ellos que es bastante importante hoy en día. Sobre todo para jóvenes que ya comienzan a estar entre tercer y cuarto medio y comienzan una carrera superior, universitaria, lo que sea, o en el mundo. De todas maneras se requieren nuevos líderes en nuestra zona. Desde San Felipe nos trasladamos hasta los Andes porque en el marco del Día de la Atención Primaria de Salud, la comunidad del Sesfán Centenario se reunió con una emotiva actividad para reconocer a sus dedicadas funcionarias y funcionarios por sus años de servicio. Esta conmemorada ceremonia contó también con la presencia de autoridades locales encabezadas por el alcalde de la Comuna de Los Andes, Manuel Rivera. Oportunidad en la que se destacó el compromiso y la entrega de los profesionales de la salud hacia la comunidad de usuarios en la Comuna de Los Andes. Destacamos junto a Putaíndo TV y también Radio Encuentro. Bueno, sí, en torno a lo que es la conmemoración de esta, la semana y el Día de la Atención Primaria de Salud, nos corresponde agradecer a todos los esfuerzos que hacen los profesionales, sus administrativos, sus auxiliares, todas las personas que con mucha dedicación, mucho profesionalismo, trabajan en nuestra atención primaria de salud a nivel comunal. Pero particularmente en nuestro Cefán Centenario, que es el que está bajo el alero de la municipalidad. Hemos pasado años complicadísimos después de la pandemia, pero ya empieza a aparecer en definitiva el nuevo rumbo. Sabemos que hay desafíos pendientes, sabemos que tenemos que corregir algunos temas que lo hemos conversado con ellos, pero por sobre todo darle la gracia a nombre de toda la Comunidad de Los Andes por la tremenda vocación, el tremendo profesionalismo y el cariño que le ponen cada día por mejorar la salud de Andinas y Andinos. Bueno, felices todos terminando una semana de celebración de la APS y muy contentos, como dices tú, de ya estar más libres sin mascarilla, pero siempre haciendo prevención y agradecidos de todo este grupo de personas que lleva tantos años con nosotros y que en realidad están dándolo todo por seguir prestando servicios a nuestra comunidad. Porque lo más importante siempre va a ser el bienestar de Los Andes. Bueno, reconocer de verdad este consultorio, este Cefán, yo soy un poquito antigua, pero este Cefán que trabaja con fuerza, como un motorcito, reconocer hoy día al personal que trabaja aquí, en este Cefán. El alcalde hablaba de personas resilientes. Yo creo que las personas que trabajamos en salud somos resilientes, tenemos que enfrentar situaciones distintas y estar siempre a la altura y profesionalismo que ellos lo requieren. Así que un fuerte abrazo para cada uno de estos funcionarios, un fuerte abrazo para las personas que lo dirigen y un cariño grande para todos ellos. Así es, en el día de la atención primaria de salud, quienes estuvieron en primera fila para lo que fue la pandemia, el COVID, ellos estuvieron ahí, esforzadamente. Han hecho un trabajo, pero extraordinario. Y hoy en día siguen trabajando en lo profesional, en lo emocional y en lo psicológico. Quedaron muy sentidos, muy dañados. Y creo que también se les merece un reconocimiento, no solamente a los años por trabajar ahí, a funcionarios, sino que yo creo que desde el más sencillo funcionario hasta el más importante, requieren de un reconocimiento. Realmente han hecho una labor digna de destacar a todos ellos. Hoy en día nosotros, desde acá, desde Frecuencia 7 y Cultura Online, enviamos un saludo muy cordial, pero muy cordial, a quienes hoy en día están en la atención primaria de salud, no solamente de los Andes, sino que también a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y continuamos con las informaciones porque nos vamos a la comuna de Santa María, porque este municipio recibió recursos desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para participar en concursos de condominios sociales, para intervenir socialmente y de obras para el mejoramiento de las viviendas. Noticias destacadas, acá en Pausa Informativa. La totalidad de los recursos destinados en la región de Valparaíso para un proyecto llamado Condominios Sociales, se lo ganó la comuna de Santa María. Alcalde, un proyecto que se ganó el Departamento Social, es muy importante y el único en la región. Sí, mira, nos trajimos todos los recursos, toda la plata de la región que tenía el Ministerio de Vivienda a través de un programa de subsidios que se llama Condominios Sociales y que, en este caso, nosotros postulamos y, por supuesto, ganamos tres condominios sociales que son de las copropiedades 3, 4 y 5 de Villalobro, cuarta etapa, y que tiene relación, por supuesto, con la intervención que estamos realizando ahí con el equipo del Quiero Mi Barrio, que es una intervención de forma social y, por supuesto, también de obras. Y, en esta oportunidad, estos subsidios tienen que ver con el mejoramiento con cierres perimetrales, mejoramiento de caja escala, mejoramiento externo e internos de los diferentes blocs que componen cada una de las copropiedades. Así que, contento, por supuesto, de tener esta buena noticia y esto significa que estamos trabajando de muy buena manera trayendo los recursos de los diferentes ministerios, de los diferentes servicios públicos de la comuna para mejorar la calidad de vida. Qué importante los recursos que entrega el Ministerio de la Vivienda para los concursos de Condominios Sociales y también para intervenciones sociales y obras de mejoramiento en las viviendas. Algo que hoy en día se requiere y que, en verdad, muy poca gente conoce y esperamos de que quienes tengan la posibilidad de poder adjudicárselos a esto, que realmente lo hagan y que lo hagan de buena manera para todos ellos. Qué bueno, realmente extraordinario. Seguimos con pausa informativa. Vamos nuevamente a la comuna de San Felipe porque la municipalidad entregó subvenciones por 115 millones a 200 organizaciones sociales de la comuna e entidades beneficiadas que aumentaron en un 92% respecto del año 2022. Mientras que el presupuesto del aporte municipal experimentó un incremento de un 42,9% en relación a las del año pasado. ¿Querés saber más sobre esto? Pero, por supuesto, acá en Pausa Informativa, nosotros se la entregamos. Este es el centro de la comuna y para nosotros es importante el gran aumento de cantidad de personas que hoy día están accediendo. Estamos hablando de 262 distintas organizaciones aquí en el centro de 81, que sube a esta cantidad importante, se duplicó efectivamente. Y bueno, y esto es gracias a toda una coordinación que se hizo a través de nuestra Dideco, específicamente a través de comunitarios, que les fue capacitando a cada una de las distintas organizaciones para postular y optar a beneficios que tienen ciertas reglas del juego. Y estamos muy felices porque realmente hubo un gran interés y hoy día estamos ampliando toda esta cantidad en este año gracias a una coordinación que se hizo a través del Consejo Municipal, a quien se agradece, por el hecho de que sabemos de que hay muchas necesidades y uno pudiera dar mucho más, pero ya esta ayuda, ya las personas lo agradecen. Mira, en realidad, estas subvenciones, nosotros las conocíamos como Club Deportivo, la primera vez que postulamos y nos pareció fantástico porque es una ayuda súper importante para nosotros, una ayuda que nos significa terminar muchos proyectos que nosotros tenemos como Club Deportivo. postulamos a galerías nosotros como Club Deportivo, entonces esto nos ayuda mucho para comprar los materiales y terminar ya lo que ya estamos a pronto de inaugurar, que es nuestra cancha aquí en el 21 de mayo. Así que felices de todo lo que nos ha entregado la alcaldesa porque gracias a ella nosotros tenemos todo lo que estamos teniendo ahora en Club Deportivo, tanto la terminación de la cancha, las subvenciones que nos está dando ahora, así que felices con la señora alcaldesa, doctora Carmen Castillo, a su oral de consejo municipal, también saludarlos, a la oficina de IDECO que nos ayudó mucho en terminar estos proyectos porque todo es tanta burocracia que uno no sabe mucho papel, entonces ellos nos guiaron, nos dijeron cómo tenemos que hacer, qué tenemos que presentar, las boletas, las facturas, todo eso, nos ayudaron mucho en ese sentido. Así que feliz y agradecido a la Municipalidad de San Felipe por este asunto. ¡Qué bueno! Extraordinario que realmente suban y que en verdad que estas entidades beneficiadas se aumentaran también en un 92%, es bastante considerable hoy en día, sobre todo acá en la Comuna de San Felipe que también el municipio está haciendo la pega, está haciendo el trabajo con la comunidad. Llega el momento oportuno para hacer así una breve pausa, tan solo una breve pausa. Lo invito a nuestra segunda taza de café para seguir compartiendo acá, por supuesto, Pausa Informativa. Vamos y volvemos.